Acompañados de pancartas, moradores de las comunidades de Estanzuela, Aslor, Honduras, La Salsa y Guiza protestaron de forma pacífica este jueves, realizando una misa por las necesidades que aquejan estas localidades, entre las que citan la falta de agua potable, el mal estado de sus calles, además de la necesidad del circuito 24 horas de electricidad. Nosotros tenemos el agueducto y el tanque de mantenimiento, lo que pasa es que las autoridades, en especial INAPA y los demás, no han querido resolver nuestras necesidades, se instaló un tanque nuevo con una agua nueva, el cual solo le llega a dos o tres personas, lo demás estamos en precariedad, ya que tenemos que estar cargando el agua con un tanque de agueducto en nuestros patios. La condición de la calle es completamente para animales, nosotros cruzamos porque no tenemos otra alternativa, pero en realidad la calle no está en condiciones ni siquiera de cruzar caballos contra más personas. En el desarrollo de la misa, la cual estuvo custodiada por agentes de la Policía Nacional, el sacerdote se refirió a la necesidad de que la clase pobre del país reciban beneficios que, según él, solo los pudientes poseen. Son tantas las necesidades que tenemos, tantas personas que le hacen falta casitas para vivir adecuadamente cuando llueve. Muchas personas se lo mojan a un enfermo porque no tienen un techo digno. Sin embargo, otros con edificios, otros que se roban el dinero del Estado, otros que entienden que con el poder van a vivir eternamente. Dejen caer algunas gotas de bienestar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.